Una flor de juventud que brilla ya en tus ojos Una luz, el sol de amanecer, alentos de mis ojos Mi corazón, no olviden escuchar el eco de tu voz Mientras de sí, deliria la ilusión que sale entre tus brazos Te miré sonriendo ante mi ser, cerrando tus ojos Y me encontré rendido ante ese amor que inspira esta canción Por eso estoy aquí, pidiendo para ti La vida es un gozón, motivo para mí Esto es amor, y si es que te morí, me está pensando en ti ¡Gracias! Una flor de juventud que brilla en tus ojos Una luz, el sol de amanecer, alentos de mis ojos Mi corazón, no olviden escuchar el eco de tu voz Mientras de sí, deliria la ilusión que sale entre tus brazos Te miré sonriendo ante mi ser, cerrando tus ojos Y me encontré rendido ante mi ser, cerrando tus brazos Y me encontré rendido ante este amor que inspira esta canción Por eso estoy aquí, viviendo para ti Por eso estoy aquí, viviendo para ti Lo que tus ojos son motivo para mí Esto es amor, y si es que te morí, me está pensando en ti Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, viviendo para ti Lo que tus ojos son motivo para mí Esto es amor, y si es que te morí Que te morí, que te morí, que te morí